El amor, un sentimiento complejo. El amor es uno de los sentimientos más complejos que existen. Desde tiempos inmemoriales ha sido objeto de estudio, reflexión y discusión por parte de filósofos, poetas y científicos. El amor, una emoción que nos conecta con los demás. Según la psicología, el amor es una emoción que nos conecta con los demás. Es capaz de generar un vínculo emocional intenso que nos lleva a sentir un profundo cariño, afecto y devoción por otra persona. Amor romántico versus amor platónico. Existen distintos tipos de amor, pero dos de los más conocidos son el amor romántico y el amor platónico. El primero se caracteriza por la pasión y el deseo físico, mientras que el segundo se fundamenta en una relación afectuosa y cercana sin una atracción sexual directa. El amor en las relaciones interpersonales. El amor es fundamental en las relaciones humanas. No sólo se da en las parejas, sino también en la familia, en la amistad e incluso en situaciones laborales. Sentir amor hacia los demás nos permite generar vínculos emocionales sólidos y duraderos con quienes nos rodean. La importancia del amor propio. Además de amar a los demás, es igual de importante amarse a uno mismo. El amor propio se refiere a la capacidad de aceptarse y valorarse tal y como se es. Cuando una persona se quiere a sí misma, tiene más confianza, autoestima y estabilidad emocional. En resumen, el amor es un sentimiento complejo y multifacético que se da en distintas formas y situaciones. Es una emoción que nos conecta con los demás y que nos permite generar vínculos afectivos profundos. Pero, para poder amar a los demás de manera verdadera, es importante amarse y aceptarse a uno mismo. El amor es una emoción que nos conecta con los demás. Existen distintos tipos de amor, como el amor romántico y el amor platónico. El amor es fundamental en las relaciones humanas. El amor propio es fundamental para tener confianza, autoestima y estabilidad emocional.